Antonio Castro Sánchez ha sido durante décadas el alcalde de la Playa Chica. Como tal organizaba los eventos propios de la cala más popular de los tarifeños y tarifeñas. En estas imágenes les recordamos presentándonos como hacía cada año las figuras del Juanillo y la Juanilla, las que más tarde ardían en la hoguera de la noche de San Juan. Este mes de junio la Playa Chica no contará con Añoñi. El tarifeño que nació en el año 44 tuvo tiempo sobrado para conquistar los corazones no solo de su familia y amigos directos, sino también de cuantos tuvieron la suerte de mantener con él una conversación. Pero el paso del tiempo vuelve a dejar huella. Este fin de semana nos dejaba y en el acto del sepelio celebrado ayer en San Mateo, muchos de sus amigos más copleros quisieron dedicarle este paso doble de despedida. Antonio Castro, Añoñi, al carro de la Playa Chica, un buen tipo. Ahí donde estaba él, entraba todo el mundo. Te agradezco Antonio y ya te vamos a dedicar un pasito doble. ¡Ale! 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 Todos sabemos que ya no habrá más 14 de febrero con Añoñi y sus claveles, que no habrá más baños en la Playa Chica con su presencia y que los Juanillos serán figuras nuevas que quizás lleven su importancia, pero que no estarán hechas por él. También esta televisión quiere dedicarle una emotiva despedida, un sincero recuerdo y un deseón de que descanse en paz.